Así es, muchísimas gracias compañeros, autoridades de cancillería hondureña con nosotros, el señor Wilson Paz. ¿Por qué esta ley aprobada o normativa en los Estados Unidos principalmente para los latinos, obviamente hondureños que radican en Texas, Estados Unidos? ¿Es preocupante o realmente son normativas que al final ustedes han identificado y que ya se conocían desde antes no van a ser tan perjudiciales? Tomando en cuenta que la migración continúa, ¿qué se puede apelar desde Honduras? ¿Cómo está Wilson? ¿Qué tal? Mucho gusto, un placer estar en este tan importante canal. Definitivamente nosotros como cancillería nos hemos manifestado en contra de este tipo de medidas violatorias a los derechos humanos. Para nosotros migrar es un derecho humano y siempre vamos a respetar el principio de autodeterminación de los pueblos, pero en esta ocasión esperamos que sea el gobierno central de los Estados Unidos que recapacite en este tipo de medidas que sus estados están imponiendo de manera violatoria, criminalizando la migración y es una situación que se volvería complicada. ¿Hay algún dato específico que ustedes tengan de cuántos hondureños radican en Texas? Realmente un dato específico, nosotros no tenemos todavía la estadística de cuántos hondureños radican por estado, pero en efecto los estados donde radican más hondureños son los estados de Texas y el estado de la Florida. Y son los estados que lamentablemente están tomando modalidades que violentan el derecho humano de las personas migrantes. Y en este caso, como le digo, nosotros como Cancillería apelamos a que este tipo de medidas no se apliquen y definitivamente nos hemos pronunciado, así como estados como México, que también se han pronunciado con este tipo de medidas que involucran a México sin haber consultado a México. Muchísimas gracias, Wilson Paz, autoridades de Cancillería en Honduras, con nosotros estas reacciones sobre este tema de importancia y obviamente el pronunciamiento de esos diferentes países. Nuestro informe junto a Daniel Benítez con ustedes. Bueno, gracias.